...en el error, acá al menos sube el Scepter, así que un juego más controlado por ahora. Sí, cuidado por ahí, los I-Shards zapan el paso de Sep, pone que el Tickfield también está llegando, timado, está Tickstorm y venga para acá, una carnecita más, cuidadito, pone el jugo en toda la cara, parece que incluso o no, ni siquiera utiliza el ultimate, llegaba BCM, timado, esa parte superior estaba cerca a Zeb, y se va a meter creo que en la Cueva de Lobos, sí, 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 Ul Scepter, Spreed Earth, buena combinación, y Live Drain creo que sí está en la bolsa, Zebsito, con la cuenta mi hermano, Killing Spree para Analog. Sí, no se le starten en el juego y TP's en la parte de abajo, quizás lo quiera matar el Puch. A veces que sí, Shackle Shull también, bastante bueno el Focus Fire, pone Wall-Up Replica, Dismember quiere plantarse, timado, dónde están los refuerzos, tiene que llegar BCM, Meldo utilizado, Davai Lama se compromete bastante, cuida con también King Jangles, han dicho K-1, Telekinese lo manda para atrás, timado va a sobrevivir, no, Power Shot danzado, timado es inmatable señores, se consigue la baja, entraba Whisper, condiciona Davai Lama, pausa, 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 para decirles amigos que apuesta grande en la pensión de la abuela, del hijo, por ahí, los estudios, cuidado en la parte inferior, timado se pone el Dismember también utilizado, el Static Storm, kinetic field está llegando aquí, va a ser King Jangles para dar un poquito más de asistencia, pero se empieza a quemar, pone Gleams también, Snowball, muy bueno, logra cancelar el ulti, la segunda habilidad, mejor dicho, Wall-Rospunch está en la bolsa, buena respuesta de Schofield, van por el siguiente, van por Ari también, le responde con el Wall-Rospunch y no hay escapatoria, cuidado, ¿dónde te vas? Ari, venga para acá, toma tu Papuri, perfecto el stun también, el daño es muy bueno, Telekinese lo manda para atrás, pero veamos si sobrevive, pone Pulsnova, y Ari está, it's in the bag, my friends, double kill, analogy, unstoppable para el Shrack. Lo quieren buscar otra vez, timado, que está muy activo, muy activo, dismember, cuidado, viene la combinación, se prepara Zeb, pone, no, ya está muerto, no hay mucho que pueda hacer, se le va la primera vida, llegan los refuerzos, llega todo heroico, se prepara Schofield, se perfila BCM de igual forma, Siles muy bueno por parte de la trampa, y un Scepter de Crepify, también defensivo, pone kinetic field, Snowball por parte de Schofield, veamos, retrocede al neutral, va a entrar también Whisper, se impone respeto, pero lo silencian directamente, lo mandan para casa, ¿qué pasó, amigo? Este no es tu barrio, le comentan, pone el hook de igual forma, timado, pone también el dismember, lanza el root de igual manera, cuidado que están silenciados, buena triunfa por parte de BCM, tiene mucho miedo, BCM no tiene BKB, todavía Focus Fire, Shackle, son lanzados y está en la bolsa también. Tiene el Windrun, entonces BKB, Malstrand para farmear, igual, aún así, tiene mucho daño, suficiente para bajarle un Timber de 3.300 de vida en un Shackle, con un último, Héctor. Ahí cuidadito, también lanzaba el dismember, Shackle, salmó la gran de la parte de arriba, está Tegestón, cuidadito con esto, viene todo el equipo de rock, perfecto, el verde, de BCM peleando, está atrás, con un daño intratable también, perfecto, vuelo, réplica, Backham también, empieza la persecución de parte del equipo de Heroic, no hay timado, no hay tomato, cuidado, retrocede, BCM BKB, y otra vez está buscando también los chicos de Heroic, la presión entraba sin miedo, alguno, Analogy, perfecto, el stun, van por BCM y la Timblar, no la puede contar, está silenciadísima, Níder Black, Live Drain y está en la bolsa, dos por uno. Es complicado, es complicado pelear en contra, muy difícil. A ver cómo defiende esto el equipo de OG, Davai Lama también se compromete, pone directamente también el dismember, BKB de parte de Timado, retrocede, mientras King One se hace a creador de la torre, con ese Focus Fire, pone Nulli Fire encima, pero que morir, Schofield salvando, o intentando al menos hacerlo, va al cementerio Davai Lama también, el dueño precioso de BCM, que hay respuesta también, King One tiene que retroceder, pone Timber, Chincha, Cram, no hay retención, no hay dismember, Wynhook por parte de Timado, donde Timal le dice, y empieza a right-cliquear, pone Nulli Fire encima, y persecución, Telekinisper. Crucial, que puede cambiar el rumbo del juego en los siguientes minutos, o ahora mismo. Uy, cuidadito con Timado, prende la beca, Betis, Mever de igual manera, Wall of Replica, se arma la acción en la parte derecha, también de igual forma, entraba King One, pone Focus Fire sobre BCM, pero se armó la grande sobre Whisper también, pone que está el T-Store, buen daño de por vida, desaparece Davai Lama, va por el siguiente, van por King Jungle, se encuentra silenciado, Timber, Chincha, Cram lanzado, dos bajas, Spyback de parte también, del Dark City, otra vez intenta el equipo de ROG, pero atraparon a Ari, cuidadito, pone Stonewall, no hay escapatoria, Telekinis, se logra salvar, pero... En el pugna, creo que lo deberían hacer, el pugna y el T-Store deben ser el enfoque aquí, y inicia la pelea, Scofield, muy bueno. A ver, ¿qué pasa otra vez? Segundo intento del equipo de OG, van por Scofield, otra vez el Light Grain, otra vez el Light Grain, compra un poco de tiempo, pero también se derrotan el Shrag, se va la primera vida, muere Scofield, no tienen el soporte, se prepara tal vez para el segundo round del equipo de OG, retrocedan al OG, algo de ganancia, dice el equipo de OG, que tal vez no quiere comprometer, entraba K1, becaba utilizado, BCM, retrocede, Wall of Réplica, buena entrada de Analogy, también no logra impactar el Stun, lamentablemente, Telekinis lo manda para atrás, y el equipo de Heroic, intenta avanzar, pone el clip, lo manda para atrás también a K1, retrocede con el win run, ay, 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 el pug no logra impactar. Creo que el Disruptor tiene Agane, pero no estoy seguro, creo que sí tiene, porque Scofield no logró prender su becabeza, y el FCM debe detenerlo, Whisperin Miss. Whisperin Miss, cuidadito, retrocede con el Timber Grain, también está buscando K1, se prepara timado, Dismember sobre K1, logran romper también ahí justamente el Ultimate, pone Static Storm y otra vez la vida que le otorga, Live Drain, maldito Live Drain, y es que pugna King Chang, es una labor impresionante para salvar su compañero de equipo, pero también se compromete bastante daño puro, el Chakram lo manda para el cementerio, son 100 segundos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Puede haber la recuperación? No se puede comprar. Ahora, la Windranger, quieren hacer la sucia, quieren hacer la sucia, están cerca del pit también, esto es peligrosísimo, dentro de la sed de Barracas, también anticipado a quien, Static Storm lanzado, venga para acá también, esto es bastante bueno, Walrus Kunch entraba arriba, abajo, es double defensivo, con speed de Art, igual forma, Analogy intenta salvarse, pero veamos si salen del embate, van por Schofield, cuidado, buen Stunt, se queda a merced de este Stunt, Saido Bice tiene el otro sobre encima, y creo que así van a sacrificar Schofield. Dominating, pero también extensiva, no hay detección, pone en center, finalmente, no, 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 rompió la linkes con el Glims, pone Saido Bice, pero cuidado, se reposiciona, entraba otra vez, Walrus Kunch, van por Zeb, veamos si pone Static Storm de igual manera, ahí lanzado también, Wall of Réplica, perfecto también, el banking, perfecto, muere también Zeb, Raikly dispara a los muchachos, desaparece uno, muere en dos, del equipo de OG, pero también comprometiste, es un dieback de Schofield, hay persecución, van por BCN, Focus, Fire Directo, utiliza también el TP, se retira, y ahora Whisper junto con Ari, tienen que retirarse de igual forma, ponen el Chagram, está buscando, cuidado con K1, lo va a atrapar a Whisper, se prepara, Shackleton lanzado, lo atraparon, lo atraparon, lo atraparon, mira la secuencia de Stunt, es Free Derdy, parece que la máquina va a sobrecalentarse, pone el silencio encima, tiene que retirarse Whisper, simplemente caminando, porque no tiene Timmer Chain, buen Shackleton, otra vez por parte de K1, Telekinese, pero no tiene rango, Timmer Chain, madre santa, muchas gracias por estar ahí en la transmisión, de ESB desde tempranito, acá en la Elite League, cuidadito, está buscando otra vez, Scofield retrocede, ESB sale del rango del I-Shark, también anticipación, perfecto, vuelo Freplica para Kiuma, anticipada, buena combinación, también entraba Timmer, sigue muriendo, pero el I-Drain, que complica muchísimo la situación, de este jugador, mientras un poco más en la parte central, también anticipando, Focus Fire, Shackleton lanzado, empiezan a retirarse, entraba Whisper, poner respeto, también el meld, y es que tiene evasión, tiene evasión, está Tick Storm, atraparon a Kimmer, van por ESB, cuidado, la persecución sobre el soporte, está en la bolsa, pero se compra instantáneamente, también cuidado con Timado, muy desgastado, Timado tiene que salir del embate, se compromete bastante la vida, de este jugador, entraba otra vez, el I-Shark, perfecto, dismember, aguanta como un campeón, entraba también Whisper, consigue Will and Net, pero sobrevive Analogy, sobrevive Analogy, mientras un poco más abajo, también entraba BCM, sigue pegando a Scofield, va por el mismo, Snowball que compra un poco más de tiempo, hay persecución, puede echar crame, doble, entra el silence también, directamente sobre Whisper, se prepara sobre Scofield, no se puede comprar, pero otra vez King Jungle, intenta regenerar la vida, muere Scofield, va por King Jungle, ahora sí, esta baja va a disfrutar bastante, el equipo de OG, son dos en contra del conjunto de Heroic, cuidado con Tabaylama, lo atraparon, finalmente lo muerde, it's in the bag, centrales de Barracas, también creo que se hizo buyback, Tabaylama intenta buscar, algo de agresión, están llegando también TP de Scofield, tiene World of Rep, que encima hay persecución, mientras también Kai Wan, haciendo la sucia, haciendo la sucia, cuidado con esto, haciendo la sucia, no, se lleva la barraca, mega creeps para el equipo de Heroic, pero, entrega también su guita, no sé qué tan bueno sea esto, cuidado con Timado, se retira con el TP, ¿dónde te vas? le dice Walrus Punch arriba, abajo Timado, se compromete bastante, pone Dismembering, está en la bolsa, no se puede comprar, en la bolsa, no se puede comprar, y acá se puede terminar, Van Power Whisper, también el set es bastante bueno, mientras por la parte derecha, mano a mano, junto con Ari y Scofield, hay pila de soporte, Shaka y Shot utilizado, logra conectar de buena manera a Kai Wan, y cuidado con Ari, se puede morir, parece que va al cementerio, son dos bajas, pero se puede comprar, aguanta como un campeón también, Whisper, llegaba Timado, utilizan, ahí, el escape en el Timber Chain, le puede tapar el paso también, hay dos bajas, Walrus Punch, tiene que aparecer la contienda, buena, salva la de Timado, pero, la telequinesis también, que les logra sacar, del rango de peligro, están buscando todavía, los chicos de Heroic presionan, no les importa nada, solamente quieren, sentir la victoria, llevarse esta primera partida, y aquí los Mega Grips, también haciendo su función, entraba de igual forma, Dismember, cuidadito, con Lejuaga, anticipación, Static Storm, desaparece Scofield, matan al soporte, mientras que One, va por la barraca, directamente por el Ancestro, parece que sí, otra vez entraba Timado, cuidado, esto puede comprometer bastante, desaparece también, Nullifier encima, va por quien, van por Lejuaga, y no se van a comprometer, tampoco los Maybacks, Rackle potente, no hay Nullifier, Dismember lanzado, venga para acá, Frisch Mid, carne fresca, le dice, lo mandan al cementerio, pero tiene una segunda vida, tiene que defender también, los, la Wave de Grips, pone Nullifier encima, prende la beca, Benalogy, pero el daño de BCM, es bastante fuerte, venga para acá, unos, dos, tres, Rackle, me han lanzado, críticas hoy al cementerio, tres bajas del equipo de Heroic, responde el equipo de OG, y sienten, o sea, sienten el olor de Victoria, lo encuentran a Héctor, no Héctor, Héctor, Héctor está ahí, y cuidado, van a la parte inferior, ya tienen ese de Barracas, Timber Chino otra vez lanzaba, los dos Necronomicones, anticipación de Tabay Lama, pone el vuelo de réplica, beca, sigue pegando BCM, va por Lejuaga, cuidadito, pone el ultimate de igual forma, está buscando Timado, pero no logra alcanzar, no tiene el rango, no llega, no llega, no llega, está lejos, pone dismember finalmente, prende la beca, live friend de King Jungle, y otra vez Puna, como empieza a regenerar, a todos sus compañeros de equipo, sede Barracas que se compromete, pone también, la atención Whisper, entraba a Dolores Chagra, también prende directamente, él lanza llamas, llaman a los bomberos, porque esto se empieza a quemar, Walrus Punch también de Whisper, cuidado con la base, todavía está de pie, sede Barracas que está de pie, también del equipo de Heroic, son 30 segundos, tiene 35 todavía, donde está el daño, donde está Templar, tiene que seguir pegando, tiene que seguir pegando, consiguen la fortificación, los chicos de Heroic, y va a haber respuestas, si vienen los chicos de Heroic también, tienen 25 segundos, tienen 25 segundos, pone Speed there, Die Shards, cuidado con timado, también perfecto el Beckham, anticipa con el side of Bight, cuidado que se logra lanzar el mismo, va por Analoge, se encuentra silenciado, es peligroso, pone King Jungle, otra vez, pone la curación, Raikling de parte de BCM, se compromete Scofield, está fuera del equipo, está fuera del equipo, también se compromete el Byback del mismo Tuscar, vuelve a la batalla, sigue pegando, pega y pega frente a las BKBs, madre santa, la economía se empieza a disparar, desaparece LeShwag, tiene otro Byback también, son tres Bybacks, y contra el equipo de Heroic, y retrocede el equipo de OG, sabe que ya no tiene recursos, tiene que escapar, tiene que retroceder, está buscando, cuidado con Scofield, nooooh, se compromete Scofield, madre santa, y quieren el segundo round, vienen por todo, vienen por la victoria, lograr defenderse la escuadra de Heroic, bueno, el último, nooooh, tiene Byback todavía, tiene Byback, no es el fin del mundo, tiene Byback todavía, puede defender, pero logran emparejar los Mega Grips, el conjunto de OG, cuidado el equipo de Heroic, tiene que sonar, que suene, que suene, que suene el sonido de la venganza, el Byback ya comprometido de Davai Lama, no hay fortificación por ninguna escuadra, B100 pega directamente a la tier 4, entraba K1, rompe la lengua, es el final, es bueno, cuidado, otra vez anticipa, bueno, la primera combinación, si viene el conjunto de Heroic, de igual manera, hay right click, hay presión, cuidado, retrocede BCM, prende la BKB, da la vuelta también la partida, da la vuelta la Teamfight, sigue pegando, cuidado con Analogy, también otra vez, está buscando el Focus Fight, tal vez a lo mejor BCM, no tiene miedo alguno, no tiene miedo alguno, desaparece K1, en un mano a mano, junto con BCM, sigue buscando también, Climado, consigue el Letysmember, FishMed, carne fresca, lo retienen, también es bastante bueno, y está parece que en la bolsa, Piru, el que está en la bolsa, es Whisper, bueno, es Tobol de parte de Schofield, Walrus Moins también, BCM sigue pegando, pero se senta directamente en el mismo, el Iron Sheik, que cala bastante en el HP, consigue la baja de la Temblar, pero puede volver al embate, no está con K1, desaparece, también está Bailama, madre santa que estamos viendo, son tres bajas del equipo de Heroic, parece que ya no se pueden comprar, parece que no acabaron señores, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó,